La gente del ALSEC me convocó a mí y a varios colegas para hacer una campaña de prevención de cáncer colorectal. En estos días es la semana nacional del cáncer de colon en nuestro país y vamos a estar haciendo algunas charlas y contándole a la gente un poco de qué se trata el cáncer de colon. Como así también vamos a estar haciendo durante toda la semana entrante un consultorio totalmente gratuito en el ALSEC en el cual vamos a entrevistar a los pacientes que quieran acercarse y contarles un poco de qué se trata y cómo se puede prevenir el cáncer colorectal. El cáncer de colon es una patología que se forma en la última parte del intestino grueso. En nuestra provincia somos una provincia que tenemos una alta incidencia de cáncer de colon y la verdad que es uno de los cánceres que son totalmente prevenibles a través de métodos sencillos como es pedir un test de sangre oculta en materia fecal o realizar una colonoscopía. Lo ideal es que todos los pacientes después de los 50 años, si no tienen antecedentes familiares de cáncer de colon se acerquen y hagan la consulta en la cual se evaluará según el riesgo de cada paciente quién tiene indicación de solicitar distintos métodos de screening de cáncer de colon. Esto es para pacientes mayores de 50 años de edad. Si hay pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de colon o que tienen sintomatología como sangrado en las heces o cambio en el ritmo evacuatorio antes de los 50 años de edad se pueden acercar y también los vamos a estar asesorando de cuál será el método más efectivo para este tipo de pacientes. Una provincia con alta incidencia de mantener justamente la enfermedad por eso la importancia y la necesidad de realizar chequeos diarios o controles permanentes como para poder evitar justamente el cáncer de colon. Vos me preguntás la relevancia que tiene. La verdad que en nuestro país muere mucha gente por cáncer de colon. Las estadísticas nos dan que mueren en la Argentina 19 personas por día de cáncer de colon lo que es altísimo por eso la importancia de prevenirlo a través de los métodos que nosotros podemos indicar cualquiera de nuestros colegas como un test de sangre oculta en materia fecal o una colonoscopía.